Hola que tal bienvenidos al tiempo del deporte aquí la radio y televisión municipal motrileña que viene marcado por los acontecimientos que tenemos en motril y comarca a lo largo de este fin de semana y sin duda en primer lugar tiene que venir dado por el cf motril que el domingo a partir de las 5 de la tarde jugará frente al arenas de armilla en el estadio municipal excrimado castilla en un partido importante para los dos equipos que quieren consolidar las posiciones que ocupan en la actualidad además cuenta con el aliciente de ver en acción en el banquillo visitante al motrileño fran maldonado que la pasada temporada entrenó a los blanquiazules así como algunos jugadores que también tuvieron la oportunidad de vestir la camiseta blanquiazul de cara a este partido emilio fajardo recupera al capitán darío de la hoz pero por otro lado pierde antonio salvatierra que fue expulsado contra el polideportivo almería por lo que ha sido sancionado con un encuentro esto indica que podría repetir el once que jugó la pasada semana con tan sólo la variación en el centro de la defensa de estos dos jugadores un motril que busca mantener la racha como local donde no ha perdido aún ningún encuentro en el presente campeonato y seguir con el buen estado de forma en el que se encuentra en la actualidad de esa forma afianzándose los puestos de pleo e intentar acortar distancias con los dos equipos que se encuentran encabezando la tabla clasificatoria tanto el atlético malagueño como el real jaén está en la próxima jornada de la tercera división y cómo se encuentra el campeonato málaga city torre pero gil club atlético marbellículo atlético malagueño club deportivo el palo mijal la laguna huetor tajar atlético mancha real ciudad de torredor jimeno real jaén atlético por cuna club polideportivo almería club de fútbol motril arenas de armilla torre del mar huetor vega y club polideportivo ejido y la clasificación de esta tercera división se encuentra encabezada por el atlético malagueño con 25 puntos segunda posición para real jaén con 23 tercero torre del mar 22 cuarto huetor tajar 20 quinto club de fútbol motril con 20 ahora mismo club atlético malagueño ascendería de forma directa y jugaría en fase de ascenso real jaén unión deportiva torre del mar huetor tajar y club de fútbol motril sexto huetor vega séptimo torre pero gil con 18 octavo el palo 13 noveno mijas 12 décimo mancha real con 12 décimo primero arenas de armilla con 11 décimo segundo martos con 11 décimo tercero málaga city con 9 a continuación ejido con 8 y ciudad de torredor jimeno con 7 en zona de ascenso atlético marbellí con 7 puntos atlético por cuna con 6 y club polideportivo almería con 6 puntos y vamos a seguir con la tercera división aunque lo vamos a hacer ahora en el apartado del básquet de el baloncesto donde tenemos al equipo de el molina olea el cd costa motril que vuelve a la competición jugando frente al fun girola equipo que en la pasada semana se enfrentó y llegó a jugar la final de la primera división andaluza un partido donde los de eugenio llera quieren volver a tener las mismas sensaciones que en el último encuentro jugado en casa y de nuevo lograr la victoria para lo que hace falta una buena defensa ante un equipo que ofensivamente lo está haciendo bien y que hasta el momento ha logrado dos victorias los motrioleños desconocen aún si van a poder contar con alguno de los jugadores que aún tiene pendiente los papeles federativos eugenio llera considera que el partido es complicados bueno afrontamos esta semana que ha sido un poco atípica por la dana en los pabellones de estado cerrado no hemos podido entrenar con normalidad y después de una jornada de descanso pues no era lo que mejor nos venía y espero que bueno que el equipo esté mentalizado para recuperar el ritmo de competición porque afrontamos un partido muy complicado como todo en esta liga pero con todo un rival directo con saliver que es un equipo que ascendió con nosotros desde nacional el año pasado se ha reforzado muy bien y espero que con el apoyo de nuestro público podamos sacar esa segunda victoria aquí en nuestra casa y poder estar más tranquilos en la clasificación yo creo que el equipo está trabajando bien vamos para arriba todavía nos falta alguna incorporación como la de ailton que todavía no tiene todos los papeles para tener la ficha pero que pronto estará con nosotros y espero que el equipo siga en línea ascendente y el trabajo está siendo bueno la próxima jornada del campeonato será molina olea frente a fuengirola y grón partido que se jugará a las seis y media de la tarde en el pabellón de los deportes de motril jaen paraíso fitosur el murgui jaen paraíso interior cv frente a jaen paraíso futbol sala hotel ulb frente a rincón de la victoria melilla ciudad del deporte unicaja y colegio el pinar frente a club baloncesto marbella y recordamos que la clasificación está encabezada por el club baloncesto marbella con nueve puntos segunda posición con el pilar nueve jaen paraíso interior ocho puntos la zubia ocho melilla ciudad del deporte ocho unicaja siete jaen paraíso interior con siete puntos hoteles ulb siete fuengirola seis novasol rincón de la victoria seis molina olea con un partido menos cinco puntos fitosur el murgui cinco puntos y jaen paraíso interior club baloncesto andújar con cinco puntos y volvemos de nuevo al apartado futbolístico lo vamos a hacer en la primera división andaluza donde tenemos a varios equipos de la costa tropical de un lado el puerto de motril va a intentar hacer bueno el resultado conseguido la pasada semana consiguiendo su tercera jornada consecutiva puntuando y de esa forma alejarse de la última posición que ocupa en la actualidad para ello intentará ganar frente al maracena y acercar a este equipo a la zona de descenso por su parte el costa tropical intentará romper la racha negativa que lleva de resultados como visitante puntuando en el difícil campo del bandalia de peligro y de esa forma sentarse en puestos de playoff hay que recordar que el costa tropical no conoce la victoria en las dos últimas jornadas como foráneo esta es la próxima jornada en la primera división andaluza motril unión deportiva maracena puruyena cuyar vega alfa car villanueva del mesía atlético lazubia club deportivo las gavias atlético club deportivo al muñeca arciti monachil bandalia de peligros costa tropical santa fe salar y guadís frente altura y recordamos que la clasificación del grupo se encuentra encabezada por el santa fe con 25 puntos segundo guadís con 24 tercero costa tropical con 21 cuarto lazubia 17 serían los cuatro equipos que jugarían playoff quinta posición para bandalia con 16 deportivo las gavias 14 monachil 13 salar 12 villanueva del mesía 10 cuyar vega 10 otura 9 maracena 9 puruyena 9 en zona de descenso al muñeca city con 6 puerto de motril con 5 y alfa car con 5 puntos y también tenemos que recordarles que tenemos fútbol femenino en la segunda división andaluza donde tenemos tres representantes de la costa tropical y que en la actualidad se encuentran encabezando dos de ellos la clasificación son el al muñeca arciti el club de fútbol motril que se encuentran empatados a punto mientras que el cultural a saco es esto con un partido menos el encuentro que se suspendió la pasada semana frente al reino de granada la próxima jornada del campeonato será reino de granada otura a lo martes cultural a saco de motril otura al muñeca arciti granada club de fútbol club de fútbol motril loja ciudad de chauchina y recordamos que ahora mismo la clasificación se encuentra encabezada por el motril con nueve puntos los mismos que lleva el loja femenino tercera posición para al muñeca arciti con seis con seis puntos también está ciudad chauchina quinta posición con tres puntos y dos partidos menos cultural a saco de motril sexto granada club de fútbol con tres séptimo otura con tres reino de granada con cero otura b con cero y club deportivo a lo martes con cero puntos y cambiamos de actividad deportiva nos vamos al mundo del atletismo porque tenemos que reseñar que este fin de semana motril va a ser escenario de una concentración de pruebas combinada donde se van a dar cita atletas llegados de diferentes puntos de la geografía andaluza hay que reseñar que esas concentraciones las realiza la federación española y la federación andaluza para intentar dar nuevos conceptos a los jóvenes atletas de toda andalucia también vamos a tener que estar pendientes al trail que se celebra en walchoc castel de ferro se celebra concretamente el domingo con una amplia participación de atletas de toda nuestra comarca que organizado por el ayuntamiento de walchoc castel de ferro junto al club deportivo trill castel se va a celebrar el tercer trail villa de walchoc que se desarrollará en un entorno natural del municipio de walchoc a los pies de sierra luja y sobre una distancia de 17,5 kilómetros con 950 metros de desnivel una prueba que tiene aún abierta las inscripciones según ha dado a conocer la concejala de deportes del ayuntamiento de walchoc castel de ferro carmen molla domingo 17 de noviembre se disputa en walchoc la tercera edición del trail villa de walchoc desde la concejalía de deportes invitaros a que os inscribáis el plazo de inscripciones está abierto hasta el viernes por la noche en la página de global tempo e invitaros puesto que hay tres modalidades está el trail con unos 16 kilómetros y medio mini trail 9 kilómetros y medio y el senderismo que es el mismo recorrido que el mini trail pero bueno para quien no quiera correr y quiera disfrutar de esta ruta pues puede hacerla también en la modalidad de senderismo sin premiación decir que es un circuito bastante bonito sabemos que es duro que tiene bastantes subidas y bajadas pero también sabemos que tiene unas vistas espectaculares y que una vez que se viene y se disfruta de este recorrido se repite así que si aún no habéis inscrito animaros que lo hagáis y el próximo domingo 17 nos acompañéis en esta edición del trail y también tenemos que reseñar que este fin de semana en jornada de sábado y domingo el real club náutico de motril va a ser escenario de una de las pruebas de la copa de andalucía de la clase óptimi unas pruebas que se van a desarrollar en la bahía de motril en la zona comprendida entre torrenueva y el puerto motrileño en ella van a participar regatistas llegado a distintos puntos de la geografía andaluza y el sábado también en el mismo lugar se desarrolla una ruta saludable que organiza la asociación mucho corazón y que va a contar con una amplia participación de deportistas una actividad que se encuentra promovida por la fundación miguel garcía sánchez el presidente de mucho corazón josé antonio maldonado ha reconocido la amplia respuesta por parte de los socios que ha tenido esta propuesta de darle marcha a tu corazón va a ser un paseo más caro saludable en el que si dios quiere el próximo día 16 vamos a disfrutar de esas playas maravillosas de nuestra costa tropical y especialmente de castell de ferro se nos ha quedado el autobús pequeño porque queríamos creíamos que la respuesta iba a ser corta y ha sido amplísima pero bueno el autobús está completo 60 y tantas personas y queremos que ese día disfrutemos de el ambiente maravilloso de las playas de castell y luego el recorrido hacia eurocastel maldonado ha explicado cómo se desarrollará la mañana del sábado de la semana que viene vamos a hacer ese recorrido de de una hora aproximadamente en el entorno de castell de ferro y seguidamente nos subirá el autobús a eurocastel para disfrutar de las instalaciones de de allí desde aquí nuevamente deciros gracias una vez más nuestra asociación lo único que pretende es darle vida a nuestros asociados que disfruten de estos paseos de nuestros viajes de nuestras charlas de nuestros talleres salvavidas y que lo más importante es que nos tenéis aquí vuestra disposición para atenderos de todo lo que necesitéis de nosotros una vez más gracias a vosotros que sois los socios y aquí os esperamos por su parte la alcaldesa de walchos castell de ferro antonia antequera agradecía a la fundación y a mucho corazón la organización de este encuentro voy a tener la suerte de poder recibirlos cuando lleguen esa mañana y acompañarlos durante el paseo y también dar las gracias por supuesto a la empresa eurocastel que tiene allí una de sus sedes y que la verdad que colabora activamente con nuestro municipio siempre que pueden antequera ha reconocido que no será la única actividad que haga mucho corazón en el municipio estamos encantados de que hayáis elegido el de destino nuestro pueblo y por supuesto pues desde todo lo que esté en nuestra mano pues apoyaros y facilitaros pues que esa visita sea sea lo más agradable posible también lo más visible posible también para que se dé a conocer vuestra asociación allí en nuestro municipio y por supuesto pues también para cuando necesitéis cualquier cosa pues estamos a disposición y también yo cojo ya también la propuesta de los miembros de la directiva de hacer alguna charla para para presentaros allí más más a fondo porque también tenemos muchos vecinos que por por la situación de la vida pues también pueden estar interesados en esta asociación y creo que es muy interesante para todos por último francisco garcía en representación de la fundación miguel garcía destacado que este paseo cardio saludable comparte los valores que difunde la fundación el paseo cardio saludable que vamos a poner en marcha el 16 de noviembre en castell de ferro agradezco también a toñi en la implicación que está teniendo con esta iniciativa pues es un paso más en nuestro compromiso desde que se inició la fundación miguel garcía en el cuidado de la salud no y sobre todo en la promoción de de hábitos de vida saludable y de y de una vida activa lo repetido en otras ocasiones es que va a nuestro adn en el adn de nuestra fundación el inculcar y educar hábitos de vida saludable desde edades más tempranas hasta edades más más mayores no para que lo tomen como como un ejemplo ahora y en un futuro la fundación ha planteado ese día como un encuentro para difundir el trabajo que realiza el grupo la caña de miguel garcía en la provincia el paseo cardio saludable va a ser una jornada creo que muy divertida animo también a la población a que se venga con nosotros y nada luego pues terminaremos la jornada de otro centro de manipula de confección en castell de ferro en el castell caña donde tendremos una visita guiada para con que conozcan un poco nuestra empresa nuestras instalaciones y sobre todo el proceso productivo no desde que nuestros agricultores nos dejan el producto o el género hasta que sale en el camino hacia el supermercado que ustedes lo pasen bien que disfruten gracias por estar ahí recuerden van a tener más actualidad del mundo del deporte el lunes a esta misma hora aquí en la radio televisión municipal motrileña siempre una vez terminado el diario comarcal les esperamos el lunes hasta luego feliz fin de semana